Hola, soy Diane Becerril y hoy voy a compartir unos tips para tu salud. Hoy hablaremos de la terapia hormonal para transgéneros y transexuales. Para comenzar, trans es un término que usamos para referirnos a las personas que cambian su sexo o género, siendo transexuales o transgénero respectivamente. Para conseguir cambios físicos más evidentes, se puede recurrir a uso de hormonas y para cambios permanentes, se utilizan cirugías plásticas y reconstructivas. Pero antes de comenzar con este proceso, la persona que se siente inconforme con su género debe tener en cuenta lo siguiente. Realizar una evaluación psicológica, esto con el propósito de tener conciencia del problema social, psicológico y laboral que pueda surgir. También se debe descartar problemas psicológicos previos y de ser el caso, atenderlos. Además, hay que prepararse para el cambio, iniciando una experiencia de vida real con el género deseado. En este punto, debe reconsiderarse la situación y si se decide seguir adelante o detener el proceso. Por otro lado, se debe hacer una evaluación médica. En este caso, se deben realizar estudios de laboratorio que permitan evaluar la funcionalidad de hígado, riñón, corazón, niveles hormonales y estudios específicos para detectar enfermedades de transmisión sexual. De la misma forma, se realizan estudios de gabinete o también llamados de imagen que incluyen ultrasonido de mama, hígado y próstata en caso de ser necesarios. Al primer año de iniciado el tratamiento hormonal, se realiza una evaluación física y de laboratorio cada tres meses, ultrasonido de mama o próstata cada seis meses, así como vigilancia de los genitales del sexo biológico. Del segundo año en adelante, se realiza una evaluación general cada seis meses y estudios de imagen cada año en caso de ser necesario. Esto es importante recordarlo, ya que es indispensable llevar un control de los cambios y niveles hormonales en cada persona, para saber que durante el proceso no existe daño en el organismo. Recuerda, si tienes alguna duda, te recomiendo siempre visitar a un especialista. Esto es Por Tu Salud.